Hola que tal amigos yo soy Kepler y listo es lo que hago, vamos a, les voy a enseñar lo que compre Compre, a ver, esperemos el que abra Compre este objeto, que me gusto mil monedas, pero no se para que es en si No se para que es, pero, bueno lo tenemos equipado Vamos a jugar el nivel 7, masca y zampa Imagino que no hay forma de convencerte para que no me ataques, y si lo único que me gusta más que llenar mi barriga es vencerte Puras tonterías Es que tiramos todas las turbos No bajamos mucho que digamos Será que como que he retirado una por una, no se Ese era el turbo que compramos No sirve de mucho, pues nomas es un turbo que no se O no lo se puede utilizar bien, bueno, no se Tal vez después te escude aquí Vamos, como tengo que tirar los ataques de los babosos, tal vez no tengo que tirar el segundo Casi lo derrotamos Con ese se muere, bien Se murió zampa Tengo que encontrar, hablar y terminar con esto Las tres distintas, muy bien Bueno, ya continuamos en el siguiente video, el nivel 8 del capítulo 5 Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!